Vamos a dar de comer al gordoncito. En cuanto podamos le acercamos a la cinta y rehabilitación, que ayer por la noche estaba cerrado, por lo cual nos lo trajeron a nosotros. Parece que no cerramos nunca. Como veis, en cuanto pasan dos o tres tomas, colaboran bastante. Ya se anima, ¿no? Tenía las patas pálidas, de anemia y bajón de azúcar, pero ya está bastante mejor, más espabilado. Ha tenido calor, ¿no? Esta noche. Porque estaba frío. Sí, ha tenido calor, hay que atenderle cada dos horitas más o menos. Y ahora mismo está solo tomando una jeringa por toma, un mililitro, pero podría llegar a tomar hasta tres. Le das distinto que a las palomas, ¿no? Claro, hay que darle poquito a poquito. Y que él vaya tragando y no meter jeringa dentro. No, es de poquito a poquito porque el buche es muy chiquitito, así lo podemos ver. Es esa cosita amarillita. Espera, que enfoco. ¿Se ve? Espera, que enfoco, quita tu mano. Ajá. Sí. No hay que secuestrar, solo ayudar. Vale. ¿Ya está? Ya está. Buenísimo. No hay que secuestrar, 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 no hay que secuestrar.